pero qué coño muy buenas a todos chavales que tal estáis bienvenidos al canal soy jim bienvenidos a un nuevo vídeo de dragon ball fighters y hoy vamos a darle caña vamos a quitarle un poco el óxido a vegeta blue tenía ganas de volver con él después de tantísimo tiempo sin llevarlo y bueno vamos a ver qué tal porque nos vamos a enfrentar a me ha parecido ver edwin edwin que tiene unas batallas unos combates bastante bastante chachis así que vamos allá vamos allá bueno lleva a gohan lleva 16 y hago un buen equipo no está nada nada mal vale por cierto ahora voy a comentar una cosa en cuanto estamos vale en cuanto acabe aquí un momento que respire que acabe la presión vamos jaja el bueno blue el bueno vale eso tiene que haberlo hecho un poco antes no pasa nada llevo un montón de tiempo es sin sin controlar a blue pero tío tenía que buena que buena esa con gohan que buena bueno comentaros hay varios individuos en el canal que son los mínimos vale son los mínimos ya está vámonos son los mínimos porque sé que la mayoría como no soy gente sana y demás pero hay algunos individuos que me dicen que me dejo ganar o sea que me dejo ganar y que luego hago las remontadas o no sé qué historia o sea si realmente piensas eso vale sea quien sea realmente piensas que me dejo ganar wow vámonos pero te tengo barras eh un momentito un momentito ya este le vamos a hacer la pirula mágica vamos vegeta bomba pinchito bomba atribamos sparking yeah lo matamos eh lo matamos el gali ho y bipam brutal brutal bueno al final ha salido un poco ahí en azul pero ha entrado igualmente así que gg lo que estaba comentando wow chavales ha sido impresionante eh ha sido putamente impresionante eh si pensáis eso realmente eh os eh os invito a que abandonéis el canal vale si pensáis que me dejo ganar y que luego remonto eh os invito a que abandonéis el canal y que pues no veáis mis vídeos y ya está eso para empezar vale eso para empezar para seguir jamás me dejo ganar o sea jamás vale black ah boom vanish eh que haya remontado unos cuantos de combate no significa que al principio me esté dejando ganar eso para empezar porque eso es una falta de respeto hacia la gente que juega contra mí y no o sea no si al principio de un combate me pegan una paliza gitana me la pegan y ya está porque he cometido errores porque no sé bien como eh afrontar que buena esa que buena que buenísima eh que no sé afrontar a lo mejor en esos momentos lo que me está haciendo el rival toma level 3 y luego pues a lo mejor pues no sé me me levanto un poco más fuerte eh controlo un poco más me adapto de hecho me adapto que buen dragon rush y creo que me voy a la mierda eh black se va a morir si no eh ha fallado bueno pues gracias aprovecho y cambio eh me adapto a muchas veces no a mis eh contrincantes y demás y ya está pero eso de dejarme nunca o sea que os quede clarito nunca me dejo ganar eh en ningún combate así que bueno eh creo que ha quedado bastante claro y ya está no tengo más nada que decir respecto a eso eh es una me parece de hecho una falta de respeto no solo para mis contrincantes y sobre todo también para vosotros hacer el tema de dejarme ganar y luego tal me parece no sé muy inapropiado por eso mismo no lo hago básicamente yo juego como sé doy muchas veces doy lo máximo que podría jugar mejor muchas veces por supuesto por supuesto si no comentar y tal pues jugaría bastante mejor incluso creo o no vale o no quién sabe porque ya estoy acostumbrado realmente ya estoy acostumbrado y me está me está reventando blue amigo ponte las pilas así que bueno vengamos del tema y vamos a ahora sí concentrarnos un poco mira mira que concentración me acaba de hacer aquí el amigo Edwin vámonos level 3 si no me mata no me mata pero me va a dejar en la mierdísima en la mierdísima en la mierdísima que poquito muy buena ajaja me escapo vamos a ver vamos a ver vamos oh 2 h en toda la cara y se lo lleva bien merecido vale guay uff chaval ha venido ha dado ese pasito no ha dado un pasito y me mete el 2 h en todos los morros en plan pero jinn que me estás contando muérete ya hombre brutal vámonos ahí amagamos un poco le metemos el dragon rush bimba que buena ese refle el asis que me lo trago que buena que buena buenísima cuidado vale vale eh otra cosa que también me gustaría comentaros y esto va a ser rápido vale esto va a doler esto va a ser rápido eh hay mucha gente que me dice jinn otro equipo otro equipo no se que a ver como podéis ver yo de vez en cuando cambio cambio de equipo vale uff que buen refle tío la hostia cambio de equipo pero es que si queréis combates máximo nivel vale combates épicos y demás tengo que llevar a mi equipo principal tengo que llevar a trans a a black y a y a vegeta vale uuuh padre hijo hermano y la santa madre que buena que buena que buena buenísima tío buenísima me lo he visto pero me lo he visto tarde me lo he visto tarde que eso no quiere decir que no vayamos a tener otros otros personajes oh feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños pero se me ha escapado jajaja vale eso no quiere decir que no vayamos a tener más personajes porque muchas veces cambio hace 2 o 3 videos tuvimos a a bilis hemos tenido a gotucks hemos tenido a más personajes estuvimos también con krillin en fin ahora estamos con con vegeta blue que si que es cierto que hombre vegeta blue más o menos me defiendo bastante bien no es como un personaje que no tocado nunca Pero no es Trunks, ¿vale? Ni mucho menos ¡Pimba! Pero bueno, así también lo hacemos Muy interesante y variamos Un poco. Toma, no me toques Erwin No me toques No me toques los botones Venga, fuera ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Vámonos, papu! Ahí estamos Vamos allá ¡Ay! La pirula No ha salido No ha salido ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Cómo se creía ahí, eh? Con el asis de Vegetta Vamos Anish, pa abajo ¡Qué bonito! Precioso Vamos a ver, activará Sparking ¡No! Creo que he intentado activarlo Pero no le ha salido Le ha dado mal o cualquier cosa No le ha dado en el momento Pero vamos Que cuidado, eh ¡Oh, shit! Me mata, eh Me mata al Blue Me mata al Blue La máquina, el Terminator, el robot El Robocop El androide El todo ¡El todo! Me acaba de desintegrar, tío Me acaba de desintegrar al Blue Ok ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No me hagas cosas raras, eh? No me hagas cosas raras Uh, pero espérate que tiene todavía tres barras Me ha tirado Sparking Vale ¡Vámonos! La autodestrucción, eh ¿Has intentado meterme ahí la autodestrucción? Pues no, no, no Mucho cuidado, eh Vegetta es mago Y mira Mira la magia que te hace ¡Uy! Ahí me he quedado corto No pasa nada Pero si no quiero... ¡Espera! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero qué coño! ¡No, tío! ¡No, mi mago! ¡Mi mago, tío! ¡Mi mago! ¡Ah! Pero me ha encantado Precioso Me ha encantado Me ha encantado Y hostia Me cago en la hostia Que vamos 2-0 Pero me ha encantado De verdad te lo digo Me ha puto encantado Pensaba que el Vanish Me protegía contra eso Pues oye, pues mira Una cosa que he aprendido, ¿vale? Así se aprende ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué guapo! ¡Qué putamente épico! ¡Ah! ¡Dios! Me va a doler Me va a doler eso Me va a doler mucho Vamos Sinceramente Debería de haber Saltado Y ya está Buen cambio Aunque tampoco sé Si me hubiera dado tiempo Saltar Porque me había pillado ahí Con el Pegando con el 2-M Ahí, vale Buena defensa Por parte de Erwin Buena defensa Muy buena defensa ¡Uy! Lo ha rozado Lo ha rozado ¡Vámonos! El doble Shunkaido Vámonos Arriba Tiene todavía mucha vida ¡Qué bonita! No se la ve Y si nada falla Su Goku Se muere Pa' siempre Uf Pensaba que no me iba a hacer Falta otra barra Pero sí Sí que me ha hecho falta Sí Vale ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Vámonos! Tiene para arriba Androide, máquina Destructor Terminator Ahí vamos ¡Uf! Quiero mi venganza Tengo que reventar a este tío Tengo que reventar a este Maldito Bueno tío ¿A este androide? A este androide hay que reventarlo Por lo que me ha hecho No le puedes hacer eso al Al padre de todos Señor Vegeta Ya está Pasquina Ahí estamos ¡Level 3! ¡Fuca! Perfecto Hola Bien, bien, bien Vale Esta, esta Aquí ya me estoy recomponiendo Si alguno llegara ¡Jean! Te estabas dejando antes O sea No No Eso no quita Que todavía no pueda ganar ¿Eh? Qué buena Qué buena Tiene 7 barras Tiene 7 barras Y Sparking Cuidado ¿Eh? ¿De la Sparking? ¿Estaba claro? Bien tocado Mal tocado De todas maneras Tiene el Sparking Recién activado No lo voy a matar Qué buena Por favor Acávate ya Sparking Creo que lo mato ¿Eh? ¡Sí señor! Bonito ahí Con el Galico Y el Big Bang Tío Eso es todo ¿Eh? Vamos Revancha Ok Goku ¿Qué te ha pasado? Que te has Tragado unas cuantas De patadas ¿Eh? Vamos Pan A volar Un poco Pan Pan Abajo Perfecto Uff Pensaba que no Que no podía seguirlo Pero mira Al final Al final Le ha liado Y vámonos Tira Level 1 Este level 1 Es espectacular Muy chulo Y level 1 De black Perfecto Estrellas ahí Contra las rocas No salgas de ahí Bueno Vamos a ver Oh Qué buena Tío Qué buena Mira que me lo estaba viendo Uff Me hunde la cabeza Ah Shit Bueno Pensaba que Vigita Lo iba a cazar Tío Pero no Vale Ah Se me ha escapado Vamos Vamos Ese dragon rush Que no sale Ese dragon rush Que no sale Creo que si le hubiera metido La bola de ki Y las patadas A lo mejor lo hubiera matado Sin tener que gastar barra Pero bueno No pasa nada Lo importante Es lo importante Uff Qué buena Qué buena Vámonos Level 3 Ah pues no Antibas parking Estaba claro Uy Uy chaval Lo que ha faltado ahí Para decirle adiós Porque eso Tiene barra De sobra Y no hubiera podido matar Al blue Hola In the face No es suficiente No es suficiente No es suficiente No es suficiente Qué bonita Madre de dios Yuhu Perfecto Buenísima Tío Buenísima 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 Joder Vale Buenísima Soy el más poderoso Ok Al menos Al menos uno Al menos uno Vámonos Qué bonita Ah Ah Qué poco Ah Mi 2H Le he metido el 2H Tío ahí para cambiar Pero no No ha salido Vamos Ahora sí Venga Hubiera podido cambiarlo antes Para que no se cure tanta vida Pero bueno No pasa nada Qué haces No me hagas esas cosas Edwin No me hagas esas cosas Compañero Bueno Cuidado que viene el mastodonte Ven mastodonte Uff Los puños en la cara Tío En la puta cara Los puños Venga Y el Kame igual Vale Está nervioso Ahí se le ha notado un poco En la defensa de De 16 Se le ha notado un poco Vale Uff Qué guay Ah Mierda Confirmación de mierda No puedo confirmar No pasa nada Vale Se cambia a Goku Vamos a ver Qué buena Lo ha visto muy bien Eso también Es un chico que Es paciente Bastante paciente Eso está muy bien No se apresura muchas veces Y eso me Me gusta Buenísima Level 3 Sí No Ahí la has hecho mal Tienes que esperar un poco Porque si no El damage El daño Del level 1 De Goku No funciona Como has podido ver Solo me has hecho daño Con 16 No No me ha salido No me ha salido La pirula Tío Digo Si falla A lo mejor Luego A lo mejor Quiere tocar Y se come el 2H Pero no Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Adiós Papá Vegetta Qué buena Buenísima Por parte de Erwin Vamos Blue Desata tu poder Pensaba que Oh tío Lo ha rozado Quería contraatacarle El Ah shit Quería contraatacarle El El Kame Con el Final Flash Pero lo he hecho Un poquito alto Vamos Buenísima Ah No llego Lo ha pillado Muy en el filo Lo ha pillado Muy en el filo Ahí estamos Vale Fuera Aguantando Aguantando Vámonos Oh Qué buena Se había cubierto bien Se estaba cubriendo bien Pero Se ha agachado Justo En el último momento En el momento Que le ha impactado La patada Bueno mira No me hubiera hecho falta Gastar el de Vegetta Pero Así pues Aseguramos Tiene Sparking todavía Tiene Sparking Todavía no la puedo liar Madre mía Me clava la cabeza Vale Vamos a meterle Level 3 Para que adivine Vamos a intentar Hacerle La cabraloca Al Sparking La cabraloca Toma Sí señor Cabraloca Cabraloca Sí señor Espectacular Tío Qué buena Pensaba que no llegaba Porque no tenía barra No me quedaba barra Un placer Erwin Muchísimas gracias Wow Juan Muy muy bien Y ha sido Muy divertido Muy muy divertido Pues seguimos Gente Seguimos Vamos a enfrentarnos Vamos a Shidder Arman Vale Bueno Un poco raro Lleva equipo De pelillos Azules Que no está mal Lleva ese Bellito Me ha parecido ver Me ha parecido ver a Bellito Sí Bellito y Goku Blue Estamos Presentación épica No la quites Please Kakaroto Sí 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 Lleva a los A los Goku Vamos a dar el máximo Por supuesto Ok Vámonos Se ha llevado su Black Un par de tortas Que no está mal Un Vegetta Versus Goku Blue Bueno Un Vegetta Blue Versus Goku Blue Es bonito Es bonito de ver Sí señor Es bonito de ver Vale Oh Le empezamos a tocar Ya estamos tocándonos Vale Buena pillada ahí Vámonos Abajo Qué buena No lo mato Pero No pasa nada Oh Vale No me lo he visto Ay He fallado Cambia Cambia Estaba esperando Cámbiame De personaje Por favor Vale Vamos Chis Vamos a cambiar nosotros Uff Vale Qué buena Qué buena Bueno Aquí viene este Ya está Arriba Vamos Bellito Bellito Ok Vale Tengo poca barra Realmente Tengo poquita barra Buen Vanis Ahí estamos Eso no se lo ve Ay Yo no conecto eso Qué listo soy Qué poco Qué poco Barra 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 Ah Shit No amigo Techeamos Eso Ahí estamos Ahí estamos Nos cruzamos De forma Maravillosa Vale Black está Bastante herido Vamos a ver Si ahora Lo saco Arriba Vale Tengo sparking Cuidado Que Bueno Iba a decir Bellito con sparking Es peligroso Pero no Ha cambiado Ha cambiado Black Buena Esto me va a hacer Bastante pupa Me va a meter El level 3 Verdad Ah Pues no Babita De aquí Bimba Wow Me ha volado media vida Vale Me ha volado media vida Así de gratis No en plan Toma Jim Disfrútalo Qué bonita Ahí estamos Miren esto papu Miren esto Qué buena Buenísima Qué chulo es Vegetta Vegetta Blue Es súper divertido Os lo recomiendo Os lo recomiendo Vegetta Blue Es buen personaje Vale Ah Qué hecho Me he quedado ahí corto Ah Si hubiera metido El autocombo Si ahí le hubiera metido El autocombo Sí que le hubiera entrado Tío Vino no No ha podido ser Vale Vegetta and Fire Uff Dos H que no se ve El Big Bang Los Super Daces Ahí a tope Ahí lo llevas Tampoco le conecta esto Me cago en la hostia Ya me estoy empezando A cabrear Me estoy empezando A cabrear ¿Cómo que no puede entrar eso? Vamos Blue Qué buena Oh pinchito Oh pinchito Vale No pasa nada Ah Me entra Sí Vale Me mata Me mata Blue No pasa nada Fight Oh Ese Kame potente A la Daiki Qué buena Qué buena Qué buena Ah no quiere tío No quiere Bueno Pues venga gente Que la fiesta no pare Vamos a jugar ahora Con otro Joder Y esas partidas Vamos a jugar con Wars Blue Kyurano Ok Vale Equipo interesante Otro Goku Blue Y además Yamsha Ojo Cuidado Que Yamsha Ya lo he dicho Miles de veces Es un personaje Bastante competente Y uno de los mejores Asistentes Del juego Ahí lo dejo Bueno Presentación épica No la quites Please Vámonos Spectacular Y Vegeta Kakaroto Pues let's go Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Se nos da Ahí empezamos Osniagara Que pone también Esto también conecta Esto también conecta Vamos ahí On Fire Vale Ha tardado un poquillo En levantarse Bueno Lo suelen hacer mucho Ay El H Que no me ha entrado Oh Que bien con Bea Tío Con Yamsha Muy buena Vale Vale Vámonos Uff Casi se salta El Casi se salta El Kame Tío Vale Aquí hay que aguantar Aguantar Que buena Que buena Tío Que buena Que buena Mira que me estaba esperando Me estaba esperando el cruce Pero no ha podido ser Muy buena Muy buena Vale Pues No tiene barras Pero Vegetta está en problemas Mi Vegetta está en putos problemas Uff Vale Ah La hemos podido salvar Vamos a ver Nada Me Presiona de nuevo Vale No soy capaz de abrirle ahora Le hemos abierto antes Y ahora no Vaya tela con Yamsha Ahí bien cubierto Ah Que lástima Que lástima Ha sido culpa mía Nada Oh Mira que me estaba ocurriendo de la hostia Nos hemos cubierto el cruce y todo Pero que va tío Nos cambia Vuelve Blue Esto puede Ser un problema Se está complicando bastante Vale Uff Dragon Rush He techeado Pero he techeado Tarde Y esto es Blue muerto Nivel 1 Ah Pues creo que no me mata No No me mata Pillita Uff Vale Muy buena Muy buena Muy buena Bien visto Ahí me he colado No pasa nada Presionamos un poco Tatatatatata Plak Ah Mi 2H Os juro por mi vida Que me metió el 2H Tío Vale no pasa nada Vamos Un combatazo eh Combatazo Madre de Dios Buenísimo Vale No No ha caído No ha caído Pensaba que se iba A seguir protegiendo No pasa nada Llega Black Aquí hay mucho que remar Cosa que Dudo que hagamos Muy buena Buenísima Buenísima Se protege bien Estamos Se salta Zamas Fuera Ahí estamos Lo pillamos Ese no se lo ve Pero bueno Ya os digo Solo con Black No vamos a hacer nada No creo Vale De hecho Tiene Sparking Todavía Y no habíamos empezado Mal el combate Vale Sparking Uff Que buena Buenísima Vale Ahí Sigue con el Asis Ahí se ha colado Ya está Voy a activar Sparking Porque es que De un combo Me mata O sea Si me hubiera pillado En cualquier combo Me hubiera matado Así que paso De arriesgarme Prefiero Dar un poquito más De guerra Con el Sparking Activado Y ya está Cambio Muy buena Vale Aquí llega Yamsha Lord Yamsha Muy bonita Buenísima Y nos mata Me he escapado Me he escapado Vale Bueno Vamos a intentar Hacer todo el daño Que podamos Aunque ya Poco vamos a hacer Algo Lo intentaremos Adiós Goku Madre mía Goku aparecido Para recibir Que buena Que buena Que buena Muy buena Wow Hemos aguantado Ahí como campeones Pero no ha podido ser No pasa nada Muy bien Espectacular Espectacular Esto mola Esto mola un cojón Esto mola un cojón Revancha Please Revancha Muy buen jugador Si señor Muy bueno Muy bueno Uuuu Habéis visto El asist de Yamsha Cuando yo digo Que es de los mejores No lo digo por Decir Muy buena Esa Esa no me la sabía De Goku Blue De hecho he jugado Con muy poquito Goku Blue Que sean Relativamente buenos Ahí estamos Había una apertura Y la hemos aprovechado Vamos a Hacerle Pupa Vale Ok Ok Ah O sea Es negativo Para mi eso No lo sabía Suu kitan Vámonos Pam 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 Me mete otro Pam Ay no me da Vale Bueno Vamos a dejar que se recupere Un poco Black Ah Y hemos perdido Una oportunidad de oro Tío Hemos perdido Una oportunidad de oro Tiene una defensa Este chaval También muy buena Onda tío Demasiado Pronto Demasiado pronto Uff Vale Que buena meada Y final flash Creo que no me mata No Lo tengo tomedío Bah Pero eso sí Genial Vale Se va Blue Nos queda Black Y nos queda Vegetta Super Vamos a ver gente Uff Buenísima No Esto no puedes tirarlo mucho más Vale Podría haberlo estirado Como lo estaba haciendo Pero no lo ha hecho Ha fallado ahí No pasa nada Bueno Vamos a empezar nosotros a Quitarle un poco de vida No No puede ser No tiene para seguir Vale Ya está Ya Que Black Tiene poca vida Pero todavía tiene un poquillo Un poquillo de cosas Que decirte Unas cuantas Aquí las parkings Madre mía Que Que líos De Vegetta Tío Que líos De Vegetta Asis Y de todo Tío Que tela Vale Aquí llega Blue Uh Muy buena Vamos Ay Casi se la lío Coño No se vende en eso Tampoco se vende eso Otra cosa que acabo de aprender Juraría que si se vendía Tío En ese golpe Si te lo cubrías Coño Con lo bien que me lo había cubierto Me lo había cubierto de puta madre Venga Sparking Vale No nos ha salido mal del todo Vamos ¿Para qué quiero las barras? Si no son para gastarlas Vale Le matamos al Blue Ahí estamos Genial Estrellate ahí Contra los edificios Y quédate ahí Vale Vamos Buena pillada Ah No me ha hecho el Smash Para poder continuarlo Tiene cuatro barras Ojito Ojito Oh Mi Bad Dash He hecho el Bad Dash Y no lo ha hecho Tío Muy buena Vale Uff Esto se está complicando un montón Creo que de aquí nos salimos vivos gente Esta partida No nos está saliendo demasiado bien Pero bueno Yo voy a seguir intentándolo Vale Buenísima Yapcha Un pasito Lo cazamos Ah Qué lástima No tengo barras Nada Muy buena Vamos a aguantar Ahí estamos Ya está Loco Con el lobito Deja al lobo Uff Qué buena Muy buena Y me mata Sí Me mata Espectacular Yamcha Espectacular Ok Pues Van dos Van dos Vamos a ver Vamos a ver si le podemos sacar alguna ¿No? Ah Vale Ok Let's go Madre mía Los Goku's azules Vale Ahí confirmamos Hacemos pupita Perfecto Perfecto Esto de entra Estamos Con no me quiero levantar del suelo Adiós El asis De Yamcha Tío Qué puto dolor de huevos El asis De Yamcha Vale Callo Ken Vale No me mata Aunque utilice las dos barras No Creo que no me mata Creo Es especial Muy guapo Vale No No me mata Toma Prueba esto Se queda ahí parado Se pensaba que venía otra cosa Y acabamos con él Ok Vale Esto está tomando Otro color Pero ojo Que Blue Vegetta Está en la mierda Vale Hemos podido cambiar bien Estamos Vamos Vamos Ahí Ok Se viene Level 3 Toma Yamcha Disfrútalo Que es pa ti entero Esto pa ti Fast Lo pillamos Que lástima Cambiando ahí Utilizando Random Level 1 Pero mira Mira Papu esto Buenísima Tío Qué buena Qué buena Qué buena Ese cambio Cómo lo hemos forzado Tío Es espectacular Eso Es espectacular Muy buena marcada Ahí En este combate Vale Vale Qué buena Vale Vale No quería hacer esto Pero bueno Había metido el pincho Y no sé por qué me ha salido El especial de nivel 1 Pero bueno También me vale Joder En este combate Estamos teniendo un montón De ventajas Fijaos Tenemos a los tres personajes Vivos todavía Vamos Vamos No No amigo No No La defensa Cuando me pongo en defensa Goichi Ahí Ahí no pasa Ni el pelo una gamba Ni el pelo una gamba Pasa por ahí Bueno Le hemos sacado una Que no está mal Pero hay mucho que remar Hay mucho que remar Tiene muy buen nivel Las cosas como son Tiene bastante Bastante buen nivel Buenísima Estamos Qué buena esa Perfecto El problema es que Me estoy adaptando Más lento Contra él Sí que es cierto Que hombre Vale Llevamos a Blue Vegetta No llevamos a nuestro Main Que es Trunks Lo hubiéramos dado Bastantes más problemas Pero No está mal No está nada Nada mal Estamos ofreciendo aquí Espectáculo El chaval juega de la hostia Las cosas como todo Aquí no vamos a engañar A nadie De hecho De los mejores Yamcha Que he visto Junto con el de Zane Kude Y ese Goku Blue Es brutal Y voy a dejar de hablar ya Porque me está machacando Vale Lo va a dar todo No ha salido ahí el level 3 Creo que será un level 3 Oh Vamos Y mi 2H tío Qué meada chaval Qué meada Fuera de ti esto Vámonos Vale Muy buena Ah Dios Vale Qué va tío Joder Con el Yamcha Nada Te pilla ahí Y de ahí no sales Venga ahora Joder Madre de Dios Venga Lo enganchamos Por fin Después de que me ha violado ya Al Blue Y al Y al Black Joder Venga A gastar barras Tío Sparking Vale Casi que me interesa que lo haga Porque el Sparking Con 3 level Dura muy poco Qué bonito Ah Mira que me he parado tío Para meterle el 2H Porque siempre hace eso Siempre Hace eso Pero Debería de jugar más veces con él Para poder confirmarlo bien Vale Autocombo Para poder continuar eso Bien Guay Bonito Ok Vámonos Suficiente Tenía que activar el Sparking Porque es que Vegetta se me iba Se me iba la mierda Vegetta Kakaroto Vale Tranquilidad Vale Cambiado Por pararme Tío Por pararme Y no querer Seguir machacando El botón Por no querer Seguir machacando El botón Vale Espacio Vuelven los 2 Blue Al campo Aunque el mío Está un poco fastidiado No pasa nada Ahí nos cruzamos bien Vámonos Vámonos Combatazo Hostia Tío Lo vuelvo a decir Combatazo De la hostia Ahí estamos Esa presión No se la ve Vale Pues Vamos a hacer Que se despida Que se despida Vámonos 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 Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos En esta Primera partida Contra Wars Uh Mira que buena Nos vamos Nos vamos Pues Si no falla Vale No falla Pues un placer Wars Muy bien jugado Tío Gente A vosotros Dejad un buen like Para más fighter Y como siempre Nos vemos En el siguiente vídeo Wow Combatazo Sin duda